Atención, María Corina Machado arremetió duramente contra los rusos, iraníes, chinos, terroristas y narcos han convertido a Venezuela en una mega lavadora de dólares. Saludos, bendiciones, mis queridos amigos y amigas, como están, gracias por visitarnos y participar, bienvenidos, continuemos con la información. Cabe mencionar que Machado es intransigente con el chavismo y con todos los líderes regionales que intentan lavarle la cara al régimen chavimadurista. Pongan mucha atención a esta nota, en diálogo con Infobae, la opositora apunta directamente contra el foro de San Pablo, señala al argentino Alberto Fernández y advierte que el problema no es solo. De los venezolanos es regional porque los tentáculos de Vladimir Putin, el régimen de Irán y el narcotráfico pronto se expandirán, señaló. Por lo tanto, es importante recordar que María Machado ha sido perseguida por la dictadura de Nicolás Maduro, con prohibición de salida del país y de, incluso, subirse a un avión para hacer visitas nacionales, lleva años arriba de su automóvil recorriendo. El país, asimismo, coherente en su discurso, el más radical de la oposición, se posiciona de cara a las primarias que se celebrarán el próximo 22 de octubre. Cabe mencionar que el pueblo opositor venezolano quiere un cambio de gobierno en Venezuela, y confían que derrotarán Maduro y a toda su cúpula chavimadurista en las primarias, con María Corina como líder. También aseveró que, solamente el hecho de pensar que una cuarta parte del país ha huido, describe la realidad en el país suramericano, imagínate lo que debe sentir una mamá para dejar a sus hijos, atrás y lanzarse a un infierno como el de la selva del Darien, donde todos sabemos los horrores que ocurren allí. Entonces eso te demuestra que, en todos los planos, en el económico, en el plano de los derechos humanos y en el institucional, ha sido una década de destrucción que ha continuado lo que comenzó. Chávez porque no se lo puede exculpar por el hecho de que no esté presente. Lo que ocurre es parte de un modelo que tiene consecuencias por mucho tiempo, y por eso es tan peligroso. Es importante señalar que, al régimen de Nicolás Maduro, Moros no le interesa mucho, el pueblo venezolano no se preocupan por los ciudadanos, al contrario violar los derechos humanos y la libertad de expresión. Está de moda en el país bolivariano, de hecho, aplastan sin mucha piedad a los indefensos y a los pobres, asimismo, se le está haciendo un llamado a las Naciones Unidas, también a la Corte Pena Internacional para que rescaten al sufriente pueblo venezolano. Cabe decir que la líder opositora es la indicada para sacar del poder al dictador Nicolás Maduro, derrotando a todo el régimen y dándole a Venezuela la libertad plena que han estado esperando por más de 20 largos años. Gracias amigos y amigas por acompañarnos hasta el final del video, Dios te bendiga muchísimo y te guarde siempre, nos encontraremos en un próximo video informativo, hasta pronto, chao, chao. Gracias.